Y tampoco ha ido para el clutch de Bison. Parece que está tratando de poner todo el castigo posible a Tony Storm. Otra vez, vertical, suplex. Hoy el rodaje lo tiene empaquetado. ¡Hoy se lo lleva! Tony Storm saca el malestar sobre Lord Bison. ¡Increíble! Esta noche en Pro Wrestling 2.0 Genesis. La final de la primera ronda Opagenesis entre Mikey Spandex y Mechawolf 450. Próximo. Besides, a man will not exclude the awful things that I will do. And if it is a breaking brand, I will try to pretend. Like we're okay and that we're fine. That we are dying all the time. Muy buenas noches Damas y caballeros Y bienvenidos de nuevo A Pro Wrestling 2.0 Genesis En la primera fila José González Llamando toda la acción Para ustedes Y esta noche Vamos a tener La primera lucha De este episodio Es una pelea de cuatro Una pelea de parejas Tenemos Dead Man Circus El circo de los hombres muertos También tenemos Royce Adams Chicos Adams Anarchy Anarquía El grupo más controversial De Pro Wrestling 2.0 Pro Controversial Inc Ahora comenzando De inmediato Estamos comenzando La pareja con los Adams Chicos Adams Y Royce Adams Y lo vamos a llamar La familia Adams Para comenzar Esta noche Salazar entrando Y Adams Logra Llobarlo contra la lona Adams con un buen suplex Contra Salazar De Man Circus Entrando Quitándole la rodilla A Chico Adams Ahí está Chester York Y Chocos El payaso Empezando a descargar Un poco de castigo Contra Chico Adams Empezando verdaderamente A atacar En esa rodilla Esa sala sarta Ya no se hacia adentro Con estas reglas De fatal 4 Wey Puede estallarse En cualquier momento Salazar ahora Tomando ventaja De Chico Adams Restregando Esa pierna izquierda Contra la lona Y ahora Salazar Taggea al señor C El líder De Control Versha Link Ahí está El Double Team Señor C Y Salazar Entregándole El castigo A Chico Adams Aquí en Pro Wrestling 2.0 Genesis Adams Atendo de rey Ares Sar Dejo el paso Fuertísimo Por el señor C Está restregándole El antebrazo En la cara De Chico Adams Oh y Anarquía Haciendo el taggeo Ahí está Alex Misery Entrando en la acción Empezando a descargar Un poco de su premio El castigo Una patada Conecta en la cara De Chico Adams Alex Misery Chega en su esquina Taggea a su compañero Alex Todd Ahí está el doble equipo Y el suplex Conecta para Chico Adams Y para Alex Todd Y ellos son ex campeones De parejas Aquí en Pro Wrestling 2.0 Están en el camino A la revisión Tratando de recuperar Sus títulos De parejas Alex Todd Empezando Alcanza mucho daño En la pierna De Chico Adams Salazar Se taggea Las reglas De middle four way De parejas Puede taggearse En cualquier momento Salazar taggea Señor C Gran patada A la sección media Para Salazar Cogiendo a Chico Adams Sidewalk slam Conecta para Salazar Va para la plancha Chico Adams Logra salirse en dos Bien interesante Hasta el momento Lo hemos visto En el circo De los hombres muertos Dead Man Circus Pero bien no había entrado Chico Adams Buen contra el golpe Buen slam Se lleva a Salazar A la lona Y ahora Chico Adams En busca de su compañero Royce Adams Está intentando alcanzar Salazar Aturdido Buen taggeo Para Chico Adams Y ahora entra Royce Ahí está el lazo Contra Salazar Otro lazo Conecta para Adams Adams ahí va Otro sidewalk slam Logra conectarlo Va por la plancha Número dos Entra Chocos Y rompe el conteo Y ahora Anarchy Alex Todd entrando El corte Conecta Para Todd Y el equipo de Anarchy Está completamente Pompiados Mira el poder De Royce Adams Levantando al gran Salazar Gana el equipo de Anarchy Otra vez Está aquí acá adentro Y Terce Entrando Se lo lleva para la esquina Alex Miso Y la parte de afuera Lo bloquea Con un derechazo A la barbilla Y ahí está el señor C con el contragolpe La aplastadora De la cara Conecta contra la lona Y el codazo Y el codazo Por Salazar Enviando a Alex Todd Super patadas Por el circo De los hombres muertos Y ahora Y ahora Hay mucho sucediendo Dentro del ring El referido ha perdido Todo el control De este lucha Y ahí está la familia Adams dentro del ring Alex Misery Le escupe en la cara A Royce Adams Patada Super por Misery Alex Misery ¿Qué está pasando aquí? Ahí está Chocos El payaso Con el gran antebrazo Chester York Lo tiene listo Para el Alabama Slava Conecta Chester York Va para la plancha Número dos Suena el tres Y suena la campana Y todavía son El mejor equipo De parejas En Pro Wrestling 2.7 Mira la cara El señor Céizan Azar Vamos a ver Cómo sucedía Ahí está el Alabama Slava Y mira cómo rebota La cabeza De Alex Misery Desde la lona Gran potencia Y poder Por el equipo Del cinco De los hombres muertos Deadman Circus Ahí veis Con Pro Wrestling 3 Manteniendo los ojos Bien puestos A estos dos payaso Ellos no querían Que terminara De esta manera Pero Desafortunadamente No funcionó para él Pero próximamente Viene Mikey Spandex Versus Mechawolf 450 Grabaciones para Genesis TV Se llevará a cabo 13 de agosto Vengan y vean Todas sus superestrellas Favoritas Megawolf 450 Salida de la renta Salida de la renta Y como siempre El campeón Universal 2.0 Wolfe Taylor Boletos disponibles En Pro Wrestling 2.0 Punto com La mejor acción De la central De la Florida Llega a ustedes Martes 13 de agosto Pro Wrestling 2.0 Va y llega A Jamaica Va a estar La gira Del 5 Al 8 de agosto Vean todas Sus superestrellas Favoritas En vivo Mi nombre es Janai Ruiz Soy de Washington D.C. También me conozco Como Janai Kai Lo que me entró A mí En la lucha libre Fue mi papá Porque cuando ella era niña Yo estaba viendo Muchos luchadores Pero especialmente Luchadores Que estaban envueltos En las artes marciales Como Rob Van Damme Definitivamente Para mí fue un honor Tener la mano De levantada Por Mick Foley Fue un sueño Hecho realidad Lo que me hizo Escoger Pro Wrestling 2.0 Inmediatamente Cuando empecé De inmediato Me recibieron Como familia Con los brazos abiertos Y verdaderamente Me sentí cómoda Entrando Para el entrenamiento Y quiero ser Un ejemplo De modelo Para las niñas Que están creciendo Y que también Quieren Llevarse ese camino En la lucha libre El próximo contest Es el primer Ronda Para la Genesis Bueno, damas y caballeros Ahora está llegando la final De la primera ronda De la Copa Genesis Y ahora vamos a tener Una batalla especial Están entrando Meca Ball 450 Un ex campeón El Gran Lobo Ha salido a pelear Y a jugar Meca Ball 450 ha salido a destruir Esta noche Buscando llegar nuevamente a la cima Y ser coronado campeón Bro Wrestling 2.0 Y esta noche Tiene esa oportunidad De llegar a la final Meca Ball 450 Uno de los competidores Más peligrosos De Bro Wrestling 2.0 Tiene una latinada En la cara De Meca Ball Llegando directamente A través del público Y cada persona Que está en asistencia Mike Gismanlex Tiene un gran desafío Por delante De nuestra noche Contra Meca Ball 450 Y ahí está una de la mitad De fuerza especial Task Force El señor Mikey Spandex Que también está En un camino A la conquista Para ser coronado Otra vez El campeón De peso completo Bro Wrestling 2.0 Spandex Spandex está llegando De una batalla Sumamente fuerte Entre él Y Quinto Faso Entonces esta noche Tenemos los mejores De los mejores En Bro Wrestling 2.0 Para ver Quien va a ir A la segunda ronda En las semifinales Y luego El ganador De las semifinales Se estarán enfrentando En la final En la pelea Por el trono En septiembre Entonces esta pelea Esta lucha Es sumamente Importante Esta es la oportunidad Para ambos hombres Para llegar a la cima Y ser la cara De la compañía Y esta noche Mikey Spandex El Meca Ball 450 Están aquí Para ponernos Otro clásico Como siempre Y el público detrás De Mikey Spandex Leando Meca Buff Empezando a descargar Derechazos En la espalda De Mikey Spandex Machetazo Empezando a prender El pecho De Spandex Y el derechazo Conectando Contra la barbilla De Spandex Azotándolo Spandex Podrá caerse Por encima Meca Buff Lo contragolpea Una patada Intentada Logra llevárselo Por la plancha Mikey Spandex Va a tener las cuerdas El girador completo Sigue girando Y se lo lleva Mikey Spandex Con la patada voladora Otra segunda patada voladora Conecta Para Spandex Ya la Spandex Estará buscando Coger un poco de aire Está vigilando A Meca Buff Se va desde las cuerdas Meca Buff Se para encima Justamente De Rhin Y para A Spandex En su camino Buen tiro Ahí para Spandex Llevándose A Meca Buff 450 Justamente Al lienzo Y ahora Controlando Ese brazo izquierdo Tratando de mantenerlo Pero ahora Meca Buff Se para Y lleva A Mikey Spandex A la esquina El árbitro Tratando de intervenir Un poco Buen derechazo Conecta Ahí para Meca Buff El árbitro Dándole algunos consejos Y el aviso Para Meca Buff Spandex Se va para la esquina Patada Enseguro Y conecta Para Meca Buff Estrella Patada baja Conecta Otra vez Azotando A Mikey Spandex Spandex En un mundo De problemas Meca Buff Siendo bastante Arrogante Ahora con el público Aquí en Pro Wrestling 2.0 Genesis Meca Buff En los últimos meses Ha estado En una racha Perdedora En este torneo Tiene esa oportunidad De regresar Al camino Al campeonato Vamos a ver Si él puede hacerlo Esta noche Tiene a Spandex afuera Machetazo Al pecho De Mikey Spandex Spandex ahora Machetazo A 450 Y ahora es un intercambio De machetazos 450 Empezando A restregar La cara Arruñando los ojos De Mikey Spandex Meca Buff Buscando sangre Ahí está El arrogante Meca Buff Con algunas palabras Con el público Meca Buff En la parte de encima Con la plancha Spandex Logra salirse en dos La buena lucha Hasta el momento Tenemos El clásico caso Del maestro Versus El estudiante Si ustedes conocen La historia De estos dos Grandes luchadores Meca Buff Entrenó A Mikey Spandex Entonces Spandex Tratando de enseñarle Aún más De lo que Meca Buff Le ha enseñado Y Meca Buff Tratando de imponer Su versatilidad Y también Su fuerza Pero Spandex Va empezando a responder Buen lazo Conecta Para 450 Spandex Otra vez Contra la lona Y ahora Meca Buff Mostrando Ese físico Que él tiene Mostrando el poder Que él tiene Va a parar la plancha Va a recontillado de dos Alex podrá salirse Bien cercano Al número 3 Meca Buff Todavía imponiendo Su voluntad Mirando directamente A la cámara Y mira los ojos De Meca Buff 450 Ahora 450 Lo tiene la dormilona Spandex Poniéndose En la posición vertical Empezando a atacar La sección media De 450 Tratando de regresar Al combate De las cuerdas Evita el lazo Va por encima Se lo lleva Va para la plancha Ahí está el número 2 Wolf Logra salirse Patada voladora Para Wolf Increíble atletismo Por Meca Wolf 450 Y al público No le gustó eso Y Spandex Buscando ese movimiento De desesperación No logró conseguirlo Mike Spandex Tratando de llegar A los pies Tratando de pararse Y ahí está Sacándole el dedo Oh Y Meca Wolf Mordiéndole el dedo Va por el suplex Conecta Ball over Gran movimiento El anarchy suplex Conecta para Meca Wolf Va para el conteo De tres Y Mike Spandex Nuevamente Logra escapar Al conteo de dos Mike Spandex Mostrando mucho corazón En este torneo De Genesis Y ahora Meca Wolf En la parte exterior Del ring Preparándose Para descargar Y conectar Su movimiento De firma Va por el torneo De DT No lo conecta Patada Conecta para Spandex El codazo Para Spandex Evita el golpe Golpes a la sección media Derechazo Conecta para Meca Wolf Spandex con la mano derecha Y ahora va por el rodillazo El mago brillante Conecta Va por la plancha Dos Tres No 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 Meca Wolf Logra escaparse nuevamente Increíble acción De estos dos atletas Estos dos guerreros Poniendo todo En la línea En la línea Para hacer Y ir A la segunda ronda De la Copa Génesis Patada Enseguris DT Tornado Conecta para Meca Wolf Va para la plancha Spandex Logra otra vez Escaparse Para la número dos Meca Wolf Llegando más cerca Cada vez Movimientos veteranos Por Meca Wolf 450 Mikey Spandex Completamente fatigado En la parte de afuera Del ring Meca Wolf Va por la parte de afuera Logra esquivarlo Oh Lanzazo Picando la sección Media de Mikey Spandex Lo lleva al centro del ring Va para la plancha Spandex Otra vez Logra escaparse Como Mikey Spandex Se mantiene vivo En esta pelea Meca Wolf Le ha entregado todo Y Mikey Spandex Todavía Continúa vivo Ahora Meca Wolf Va preparándose Oh Contrarrestado Para Mikey Spandex Lo lleva La parte espalda Conecta para Spandex Va por el conteo Mikey Spandex No pudo terminarlo Meca Wolf Logra escaparse Otra vez Al conteo De dos Y Mikey Spandex Con la cara De shock No puede creer Que no ha podido Terminar Con Meca Wolf Ahora Mikey Spandex Buscando para terminarlo Buscando descargar El tren Oh Oh Y Meca Wolf Lo contragolpea Bomba de poder En la esquina Y ahora va La bomba de poder Conecta nuevamente Va por el conteo Y Mikey Spandex Logra escaparse Nuevamente Increíble No puedo creerlo Mikey Spandex No quiere morir Meca Wolf No sabe Que hacer Para terminarlo Acaba de conectar Dos bombas De poderes Consecutivos Una en la esquina Y una en el centro Del ring Y aun eso No fue suficiente Para terminar Con Mikey Spandex Ahora Meca Wolf Viendo para la esquina Buscando su movimiento De firma Buscando el splash De 4'50 El 4'50 Podrá conectarlo Oh no logra hacerlo Mikey Spandex No logra salirse del medio Oh contragolpe Oh Y el árbitro Queda bloqueado El árbitro Está fuera de comisión Y ahora Meca Wolf Buscando capitalizar Mikey Spandex Oh Y el Femaser Conecta Gran aire Para Spandex La aplastadora De la cara Conecta Para Spandex Número 2 3 4 Que está pasando Que está pasando aquí Porque se fueron las luces Mikey Spandex Buscando alrededor El ring ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es eso? Mikey está viviendo una persona Aquí tenemos dos personas desconocidas No sabemos quién es esta persona Tengo una persona con cara de canabela Y otra persona con una máscara No sabemos quiénes son estas personas Parece que son aliados de Meca Wolf Mikey Spandex ¿Por qué no defenderse? Cabezazo Por el tipo este que está Dentro Pero parece que Meca Wolf No conoce Parece que sí son aliados de Meca Wolf Meca Wolf ahora dirigiendo Dentro del ring No sé qué está sucediendo Esta Meca Wolf ¿Qué está pasando aquí? Aplastadora de la cara Y ahora va por el estrangulamiento Lo tiene Lo tiene encajado al 100% Mikey Spandex Quedándose inconsciente Y el árbitro Tratando de pedalear Y llegar al centro del ring El referín Tratando de chequear a Spandex El referín tiene que pararlo ya Tiene que pararlo Eso es un estrangulamiento de sangre Y ahí está Meca Wolf Sigue restregando Y estrangulando a Mikey Spandex Y el árbitro Determina que Spandex Ya no puede continuar Y Meca Wolf parece Que va a continuar Wow La repetición Ahí está El aplastador de cara Por Mikey Spandex Ahí es donde hubiera terminado Pero entonces Estrenan estos individuos desconocidos Aparentemente son aliados De Meca Wolf Y Meca Wolf Poniendo El fin Para Mikey Spandex Con ese estrangulador Y ahora Meca Wolf Y ese individuo desconocido Empezando a descargar Un poco De castigo Y poniendo una paliza Contra Mikey Spandex Mikey Spandex Oh oh Meca Wolf Ahora atacando El árbitro Y Meca Oh oh Y ahí está entrando Dante Marquise La segunda mitad De Task Force La fuerza especial La pareja De Mikey Spandex El enseguro Y conecta Para Meca Wolf Meca Wolf Preparándonos Para la bomba De poder Conecta Meca Wolf Meca Wolf Construyendo Una Copa Genesis Muchísimo más Organizado Y fuera De estas cosas Que están sucediendo Aquí Bueno ahí ven El bracket Ahí ven Eli Night Versus Meca Wolf En la segunda ronda Y la tormenta Tony Storm Afentándose Al Señor 2.0 Eso se va A llevar a cabo En la segunda ronda De la Copa Genesis Bueno la próxima semana Tendremos un episodio De resumen De todo lo acontecido Y algunas luchas De Throwback Gracias por sintonizar Esta noche La próxima semana La Copa Genesis Verá los últimos Cuatro competidores Eli Night Versus Meca Wolf Y la tormenta Tony Storm Se enfrentará Al misterioso Señor 2.0 La semifinal De la Copa Genesis Continúa Gracias por ver el video